Bueno, ya va a pasar Cime, el suyo y el de Laura. Y somos un equipo, con la licenciada de nutrición María Muller, con la pediatra y también médica certificada LINCA, al igual que yo, Liliana Morugui, que en este momento no está presente, pero siempre nos acompaña con el corazón, ya se va a integrar en cuanto esté un poco más tranquila, porque está trabajando a full también en el hospital en este momento. Las educadoras alimentarias, Simena Augustos y Laura Banelli, y el doctor Fabián Volpe, de la red de medicina integrativa. De alguna manera siempre estamos vinculándonos y trabajando en equipo, acá en Tucumán, en Buenos Aires y en otras partes del país, a través de internet. Así que contenta de poder ser parte de esta red. Muchísimas gracias, y ahí los dejamos con Simena, que se va a poner manos a la obra. Bueno, gracias. Sí. Ah, dale. Ah, no, quería decir una sola cosa para que están preguntando que las grasas no engordan. Después profundizaremos, pero no se preocupen, porque todo lo que, Gime ahora les va a mostrar cómo se usan las semillas y todo, pero no se preocupen que no engordan. Eso quería decir nomás, porque no es la preocupación. Bueno, bueno, lo que les quiero enseñar son recetas súper simples que utilizando el mismo ingrediente, hacer varias preparaciones, ¿sí? Por eso muchos de ustedes deben saber hacer leches vegetales, pero vamos a empezar con una leche de coco, que tiene mucha grasa, que es lo que estaba hablando María, de que es lo que alimenta de mejor manera nuestro cerebro. Entonces, utilizamos coco rallado o coco en escamas. Para hacer una leche súper simple, vamos a utilizar una taza, un pote, un vaso, la medida que ustedes quieran, y vamos a llenarlo de ese coco, ¿sí? Y ahí vamos a tirarle un poquito de agua hirviendo, ¿para qué? Para que se vaya desprendiendo la grasa. La dejamos todo el tiempo que podamos, si la podemos dejar toda la noche mejor, si la tenemos que dejar 10 minutos porque estamos apurados, la dejamos 10 minutos. Después con el tiempo vamos mejorando las técnicas. Al principio hacemos lo que podemos. Bueno, lo que vamos a necesitar es coco y una licuadora, ¿sí? Yo voy a poner el coco en la licuadora. Este es coco en escamas, pero puede ser coco rallado, es lo mismo, siempre tratando de que sea de la mejor calidad posible. Y hay una cosa importante. Esto depende de la cantidad que yo necesite, ¿sí? Si necesito un litro, voy a poner una tacita, que sea un cuarto de coco, y si necesito menos, pongo, si puedo hacer dos cucharadas de leche. No es necesario hacer tanta cantidad. Le voy a agregar un poco de agua. El secreto de la leche de coco es licuarla mucho tiempo. ¿Cómo se hace esto? Las licuadoras no aguantan mucho tiempo de licuado. Entonces, licúo tres minutos, lo dejo descansar cinco, licúo tres minutos, la dejo descansar cinco. Cuanto más la licúe, más voy a lograr una leche de mejor calidad. Ahora la voy a licuar un tiempito nada más, porque va a ser una demostración. A ver qué dice las proporciones de una leche. Ah, ahora le voy a decir eso. Si yo pongo una taza, o un bote, o un vaso, puedo poner cualquier medida, tiene que ser la misma medida, tres veces de agua, ¿sí? Entonces, yo ahora voy a poner el agua, para hacer esa leche, en la licuadora. Y lo que voy a hacer es agregarle una pizca de sal. ¿Por qué? Porque la sal lo que hace es aumentar el sabor y desprender la grasa. Así que le voy a poner una pizquita de sal, lo voy a poner a licuar. A ver qué dice, cómo incorporar mejor las semillas, se cocina o en crudo. Si las cocinamos, las semillas pierden todos los suficientes, así que lo mejor es consumirlas en crudo. ¿Cuánto de coco le puse? Bueno, la cantidad que necesite. Le puedo poner una taza, un vaso, un pote de este tamaño, lo que yo necesite, voy a agregarle esto, y después tres tazas de lo mismo, ¿sí? O tres tazas de un bol, o tres tazas de lo que yo haya elegido. La proporción es uno a tres. Bueno, voy a licuarlo. Esto lo voy a licuar un poquito a tiempo porque hace un montón de ruido y nos va a quitar tiempo. Si quieren, mientras se licúa esto, vais a hacerme preguntas y yo las voy respondiendo. ¿Aquí hay una pregunta? ¿Todo, por favor, las proporciones, una taza de coco o cuántas de agua? ¿Me sabéis cuánto coco le pusiste? Bueno, sí, las almendras hay que dejarlas de 8 a 12 horas en remojo para sacarle los antinutrientes y tener una semilla que nos haga bien. ¿Qué necesitamos? Esto es una bolsita. Si yo no tengo bolsita, lo que puedo utilizar es una media de algodón que la lavé bien y la destino a las leches. Así que más económico que eso no hay. Una media que no use más, la uso para esto. Cumple la misma función. Voy a verter. Acá, el coco. La leche de coco. No le endulcé, no le puse vainilla, no le puse nada. A ver, dice, mi hijo es intolerante al zapallo y al melón. ¿Puede tomar leche estas semillas? Sí. No es de zapallo ni es de melón, es de coco. Bueno, a ver, voy. Voy a apretar bien, bien, bien. ¿Qué sal uso? Uso sal rosada. Yo estoy usando sal rosada. Puedo usar sal marina. La idea es que usemos la sal que consigamos de mayor calidad posible. Que no sea la sal común. Que sea sal andina, sal rosada, sal del Himalaya. Las diferencias son la cantidad de minerales que tiene. Una sal marina tiene 23, 24 y una sal rosada tiene 84. El Instagram es arroba corazón punto manzana. Bueno, vamos a... Arroba corazón punto manzana. Punto manzana, sí. Bueno, y en Facebook es corazón de manzana. Bueno, es así, ahí. Me quedó la leche, ¿sí? ¿Qué hago con lo que me quedó? Que le hicimos el bagazo, lo voy a poner ahora para hacer otra receta, lo voy a tirar acá. Y con esto voy a hacer otra receta, no tiro nada. Así que lo que me salió un poco lo voy a hacer en dos recetas, mínimo. ¿Sí? Bueno. Pongo eso ahí. Con esta leche lo que voy a hacer son dos preparaciones. Como la voy a usar, le voy a poner extracto de vainilla. ¿Sí? No uso esencia de vainilla, extracto de vainilla. La que se consigue en la Argentina es la marca El Castillo. Está de mejor calidad. Pero bueno, utilizamos lo que queremos. Yo la voy a endulzar con esto. Me voy a dar un sabor, aparte del sabor a coco que tiene. Y ahora voy a usarla para hacer una chocolatada, porque ¿qué pasa? A veces... A ver, venilla, castilla, crema, son... ¿Qué? Prama. Ah, Prama también, Prama también, sí. Yo aprovecho y respondo a preguntas acá en el chat. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer una leche de coco y chocolate. Así que pongo la leche. ¿Ven que tiene como... Es bien grasosa, está buenísima. Súper tomable. O sea, a los chicos no les gusta el coco. Le voy a agregar cacao. Yo uso cacao amargo, cacao puro. Pueden ir mezclándolo hasta que se acostumbren con algo más dulce. Y ponemos ahí dos cucharadas. Lo mezclamos. Para hacer una chocolatada. Esta chocolatada quedó bastante... Con bastante chocolate. Bueno. Aquí tendríamos como una leche muy simple. Alguna marca de cacao. Bueno, la que consigan depende de dónde viven. Hay marcas buenas y hay marcas no tanto. Lo que necesitamos es que tenga mayor cantidad de concentración de cacao. Generalmente, arriba del 80%. Bueno. Acá quedó una leche de coco y chocolate. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer un pudín de chía. Lo que generalmente se hace con leche de almendras... Bueno. Para utilizar, que me quedó leche de coco, lo que voy a hacer es... A ver, voy a buscar otro vaso. Voy a buscar otro vaso. Listo. Otro vaso. Voy a agregar un poquito de leche. Y esto hay que tener un poquito de paciencia. La leche de coco en la heladera, sin endulzar, dura hasta cinco días. Mucho más... Dura dos días más que la leche de almendras. Ahora, si le puse el extracto de vainilla, me la tengo que tomar en el día. Bueno. Pongo acá la leche. Lo que voy a hacer es agregarle semillas de chía. Bueno, las semillas de chía tienen este musílago, que sería la activación. No es que las pongo en agua y después las utilizo. Sino que directamente las voy a utilizar. Y van a tener un musílago que se va a desprender. Y esto les va a ayudar muchísimo para la digestión, para formar el bolo fecal también. Así que si los chicos tienen el estreñimiento, está perfecto. Yo les voy a poner cuatro cucharadas, porque cuando dicen tres, siempre queda bastante líquido. Igual todo puede ir agregando. Lo que voy a hacer es ir mezclando. Y esto se va a espesar solo. Es como mágico. Lo dejo reposar, no tengo que hacer otra cosa. Y se va a ir formando. Acuérdense que esta leche tiene esencia de vainilla. Si yo quisiera que fuera más dulce, porque puedo darme ese lujo de comer algo más dulce, bueno, le puedo agregar un poco de stevia, o sea, azúcar mascado o algo de eso. Pero por el momento no, vamos a ponerle esencia de vainilla. Bueno, esto tengo que esperar que se haga como un mus. A los chicos, la verdad que a los chicos les gusta bastante, porque arriba le podemos poner, por ejemplo, frutos secos picados, o unas frutas que se puedan comer. Yo, por ejemplo, a ver, cuando puedo usar manzanas, le voy a poner pera. Entonces, lo que hago es, acá estoy esperando todavía que se me arme esto. Hay gente que lo prepara a la noche, y lo deja toda la noche, y a la mañana lo consume. Ahí decía, sí, son lo mismo las semillas del lino, no, con las semillas del lino no, se hacen solo con las de chía, porque las de chía son mucho más blanditas, las de lino hay que masticarlas bastante, de hecho, si no las abrimos a las semillas, como entra, salen, así que no tendría los nutrientes. Bueno, lo que voy a hacer es cortar. Acá ya se va endureciendo. Voy a cortar la pera, y le voy a poner arriba, después van a ver que la voy a decorar un poquitito para que sea más linda visualmente. Bueno, ¿qué hemos hecho con lo que nos sobró de la leche de coco? Claro, yo la dejo toda la noche con pasas de agua, sí, perfecto, así, genial. Está bueno esto para prepararlo, si me tengo que ir a trabajar, lo preparo a la noche, y a la mañana me lo llevo en un frasco tapado, que es la mejor manera, entonces, llevo a mi trabajo y tengo algo para poner a media mañana, está buenísimo. Bueno, yo ya dejé cortada acá la pera, y voy a esperar que se me termine de hacer esto. ¿Se ve bien ahí lo que estoy mostrando? Es lo mismo usar las semillas de chía enteras que trituradas. Si vos las triturás en tu casa, en ese momento, las podés usar. No compren semillas que están trituradas, porque están oxidadas. Entonces, si voy a triturar las semillas, las trituro yo en mi casa. ¿Se ve perfecto? Genial. Bueno, vamos a apurarnos un poquito, mientras se va haciendo esto, después les voy a mostrar todo. Vamos a hacer unos coquitos. ¿Con qué lo hacemos? Con el bagazo del coco que nos quedó, que está buenísimo. ¿Qué voy a agregarle? Bueno, voy a agregarle harina de, escuchen esto bien, o de cayú, o de firasol, o de almendras, de lo que tenga. El firasol es mucho más económico, y en este momento está bastante cara la almendra, así que podemos hacerlo de firasol. Yo me di cuenta que no tenía cerasol, que ya lo había comido todo, así que lo hice con cayú, porque tiene bastante grasa y está bueno. Entonces, voy a agregarle qué cantidades son estas, las que quieran. ¿Por qué? Porque es todo a ojo. Yo acá voy a agregar un pote de, le agregué una cantidad X, así un potecito que tenía, de harina de cayú, y lo que me sobró del coco. ¿Por qué digo cojo? Porque esto, esta cocina, no es como una pastelería común, que tiene que ser exactas las cantidades. Yo acá necesito que esto se ve una. Entonces, si tengo poquito, le pondré poco líquido para unir, si tengo mucho, le pondré más líquido, y listo, se resuelve. ¿El agua para la leche hervida o tibia? ¿Para qué leche? Para la de coco, la pongo, yo decía que al principio, pongo la leche en ese potecito para calcularlo, y le pongo agua bien caliente para que se desprenda un ratito la grasa. Y después lo hago con leche normal en la licuadora. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer algo para que se una esto. Voy a agarrar la licuadora, el coco rallado común se vende en las reposterías, el que se ve en las reposterías es de muy baja calidad, creo, mejor en una dietética. El cayú, este que usé, no lo activé, ¿por qué? Primero porque el cayú no es un fruto seco, en sí, que hay que activarlo para que despierta la vida, porque yo planto una semilla de cayú y no va a crecer nada. Se activa, o sea, se pone en agua solamente para ablandarlo. Pero en este caso, como voy a usar harina, podría haber usado girasol y utilicé completamente seco. Bueno, lo que voy a hacer acá, en la misma licuadora que tiene pedacitos de coco, voy a poner pasas de uva. Si no tengo pasas de uva y tengo dátiles, o tengo, no sé, duraznos deshidratados, uso eso. Arándanos deshidratados, uso lo que tengo. O sea, esto se hace con lo que tengo. Le voy a agregar eso acá, y le voy a agregar, me quedó leche de coco. Así que en vez de agua, voy a hacerlo con agua. Yo le voy a agregar un poquitito de leche de coco, para hacer como un dulce, y unir todo esto. Y le voy a poner un poquito de extracto de vainilla, para que tenga más sabor. Lo que voy a hacer ahora, voy a hacer un poquito de ruido, porque voy a licuar esto para hacer un dulce, para pegarme todos los poquitos. Bueno, les quiero mostrar una cosa. Esto es como queda así el pudín de chía. ¿Ven qué queda? Bien. Bien. La semilla se activó en la leche de coco, y quedó bastante durita. Entonces, a esto le voy a echar, estoy saltando de receta en receta, ya sé. A esto le voy a echar la pera que corté, que podría haber sido banana, o la fruta que puedan consumir. Y le voy a echar unas nueces partidas, arriba. Yo se lo agrego para decorarlo, pero me va a necesitarlo. Y así, está buenísimo, lo pueden hacer en un frasco, y lo tapan. Así que ya está así listo para comer, lo dejo ahí, para mostrárselos después. Entonces tenemos la leche de coco y cacao, y el pudín de chía con pera. Bueno, seguimos con esto. Acá tenía entonces, el bagazo del coco y la harina de cayó. ¿Qué le voy a agregar? Lo que acabo de hacer. El dulce, este dulce de pasta de uva, que yo en vez de leche de coco le había agregado. A ver qué hice, no se deben activar antes. ¿Qué cosa? La semilla de chía se activa con la leche de coco. Y el girasol, si tengo para secarlo, lo puedo activar. Si no, lo voy a tener que usar sin activar. O activado, o húmedo. ¿Se pueden titular las semillas de chía o cajú y guardar? Bueno, yo no recomiendo que durante mucho tiempo guarden las semillas de chía trituradas. Porque las tienen que guardar en la heladera y utilizarlas dentro de esos días. Porque si no va a perder nuestro tiempo. Bueno, ¿qué hice? Estoy uniendo todo. Miren, tengo hecho una pulserita acá de la cuarentena que me hizo mi hija, así que bueno. A ver. ¿Ven que queda como una bolita? El dulce este es con pasas o dulce de coco. Es con dulce, el dulce lo hice con pasas de uva. ¿Sí? Bueno, miren qué bueno que queda. Si les queda muy húmedo, tiene solución. Le agrego más harina de girasol o coco seco. Si me queda muy seco, le agrego un poquito más de dulce. O sea, todo se va trabajando. Bueno, queda como una bola. Acá me quedó medio húmedo, ¿eh? No es que esté súper seco. Pero bueno, voy a mostrarles cómo quedan los poquitos. Puede ser una trufa, ¿sí? O sea, hago una bolita y listo. Acá estoy haciendo un triangulito porque va a ser un poquito. Le voy a poner acá en el platito. A ver, ¿qué oler a la pregunta esa de las harinas? Me estoy haciendo los poquitos. Aprovecho una pregunta. Eso favorecerá. Ah, está bien. Está bien, muy bien. Muy bien. Bueno, de estos poquitos María sabe que me parece que es la última vez que dimos un pasaje de sopíles. No, esto no se cocina. Esto es crudo. No lo vamos a cocinar. Lo ponemos en la heladera. Esto está buenísimo para hacerlo y darnos frizados. Entonces, cuando tenemos ganas de comer algo dulce, sacamos del freezer esto y ya está. No tenemos que estar pensando, uy, tengo algo, a veces a la noche, ¿qué nos pasa? Que tenemos ganas de comer algo dulce. O vienen los chicos y dicen, bueno, quiero comer algo más dulce. Bueno, esto es dulce, está bueno. Se puede frizar y se descongela enseguida. Así que no habría problema. Bueno, yo ahora les voy a mostrar acá un parcito cómo queda. Y vamos a ir al wok de manzanas. Voy a lavar las manos porque las tengo todas mojadas. ¿Puedo decir algo mientras se escucha? Están todos preguntando, Jimé, sobre el tema de las semillas. Les hago algo rápido. La idea de las semillas es siempre activarlas. Después vamos a pasar a las recetas. Pero así algo gráfico, todo lo que son semillas son difíciles de ingerir muchas veces. Entonces, todo lo que son semillas de chía, de lino, de zapallo, de girasol, la almendra, las nuez, las castañas, son bastante difíciles. Entonces, si uno las come directamente, pueden inflamar porque tienen mucha fibra y el cuerpo no está acostumbrado a ingerirlas. Entonces, rápidamente, después se puede ir profundizando todo eso, pero lo ideal es triturarlas, dejarlas activadas en agua, por lo menos una noche o unas horitas. Lo que hizo Jimé está bárbaro, pero si los chicos tienen problemas de inflamación, lo ideal es dejarlo toda la noche en agua, en la leche de coco. Obviamente se está haciendo esto rápido, lo que podemos en el momento. Después se puede profundizar mucho, ¿no? Lógicamente. Ella lo está haciendo en el momento, pero bueno, por el tiempo. Pero bueno, después vamos a tener que hacer algo escrito el próximo de profundizar sobre todo esto. Dejo la palabra. Sí, igual en el PDF, Mari, en el PDF de las recetas están todas estas recetas. Así que, si quieren mandar el mail, les podemos enviar ese PDF con estas recetas. Claro, también, sí. Sí, perfecto. Sí, porque es todo un camino esto. Perfecto, es todo un camino, eso quiere decir un minutito, esto es general. Tampoco hay que entusiasmarse y a pura semilla vivir, porque no se puede inflamar también mucho. Y además siempre la dieta está individualizada de acuerdo al paciente, las condiciones orgánicas. Pedimos muchos análisis los médicos que estamos en este tema. Análisis diferentes de sangre, orina, materia fecal, ácidos orgánicos urinarios para detectar candidiasis, dibiosis, bacterias patógenas, difusión mitocondrial, tóxicos. Pedimos análisis de intolerancias alimentarias, entonces la dieta se va individualizando de acuerdo a cada paciente. Estos son conceptos generales y justamente la idea de utilizar las semillas en este momento es para evitar los cereales, sus harinas, sus derivados en exceso como se consumen habitualmente. Bien. Quiero aclarar una cosa, ahí decían si las harinas se pueden comer crudas porque los coquitos tienen harina. Los coquitos no tienen harina. Tienen el girasol hecho harina o el cayú hecho harina, que es un fruto seco que está hidratado, deshidratado y todo el proceso, y coco no tiene harina. No usamos ningún hidrato simple, que sea una harina. No usamos ningún cereal acá, por eso no lo cocinamos. Quiero mostrarles cómo quedan los coquitos. ¿Sí? Así que quedan buenísimos, le pueden dar cualquier formita, obviamente, y de esa manera hacerlos y frisarlos. Bueno, vamos a hacer la última que es el wok de manzanas. Voy a llevar el celu para acá, a ver, para mostrar acá dónde voy a cocinar, a ver si se ve, no sé si se ve. Sí, perfecto. Bueno, voy a prender la cocina que... Uf, no la puedo prender. Bueno, ¿qué necesitamos para esto? Más coco. ¿Por qué? Porque el coco lo que nos está dando es grasas saludables, así que está buenísimo incorporarlo. A ver, voy a prender la cocina. Bueno, lo que voy a usar es una sartén y voy a agregar una cucharada de aceite de coco. Y acá lo que voy a hacer es cortar manzanitas y las voy a poner a rehogar para que se calienten. Entonces, cuando se van calentando, van a agregar su propio azúcar, ¿sí? Por eso va a ser una preparación más dulce. A ver, yo tengo acá cortaditas manzanitas, vamos a esperar que esto caliente un poquito. Y vamos a usar... A ver, ¿están todas las recetas? Sí, están, están, están estas recetas. Sí, sí. Igual están en el PDF que les puede mandar María, también están estas recetas. Bueno. Ahora voy a poner, perdón, voy a poner el mail de María, escribilo de nuevo, por favor María. Ya pasamos también tu Instagram de nuevo, Cime, que están pidiendo. De todos los lugares donde pueden pedir información. Sí, sí, sí. Ahora ponemos eso. Bueno. ¿Qué hacemos acá? Es simple. Vamos a agregar, a ver, ¿se puede triturar el cayú? Sí, se puede triturar en cualquier cosa el cayú. En una licuadora, en una procesadora con cuchillas, con un mortero. La verdad que yo en vacaciones he triturado semillas con piedras. Entonces, uno, y más en este momento que es la cuarentena, uno utiliza lo que puede para hacer lo que pueda. Así que bueno, voy a poner en esto que ya está calentito, manzanas. Generalmente, lo que utilizamos es una manzana por persona. Entonces, si son cuatro personas, pongo cuatro manzanas. Pero, si voy a darle a un niño, sí, voy a poner una manzana. Que se rehogue un poquitito acá con el aceite de coco. ¿Qué le voy a agregar a esto? Coco en escamas. Más coco. A ver. Les muestro aquí. Más coco. Lo voy a ir poniendo. Mucha gente le agrega a esto azúcar de coco, azúcar mascavo. No vamos a hacer eso porque ya es bastante dulce. Lo que puedo agregarle, si me deja el médico, es agregarle unas pasas de uvas, unos dátiles. Pero la verdad es que no es necesario. Queda muy, muy rico así. ¿Lo ven ahí cómo se va calentando? ¿Se ven ahora? ¿Se ve ahora cómo se está haciendo? Sí, se ve. Perdón, estaba muera. Ah, tienen... Esa pregunta, que en algunas dietéticas tienen coco sin hidratos de carbono. Bueno, bueno, son... Bueno, sí. Vamos a ponerle entonces. Esto y vamos a aplicarle canela. Al que no le gusta la canela, al no le pone canela. Listo. Lo que tenemos que nosotros hacer es adaptar estas recetas a nuestra vida, a lo que nos gusta. Hay un montón de cosas que a uno le gustan y a otro no. Bueno, lo vamos modificando. Si te gusta ponerle cardomomo, le podés poner cardomomo. No sería el problema. Bueno, a ver. Que no sé por qué, tengo medio frío esto. Ahí está. Bueno. Mientras esto se va cocinando, que lleva un ratito, esto está bueno si tengo ahora que vienen los días más frescos y tengo ganas de comer algo tibiecito. Entonces, está bueno, no lo preparo. Lo preparo en el momento. Si ya tengo cortaditas las cosas, se hacen cinco minutos. Lo que pasa es que yo vengo de una receta a otra, pero si no se hace rapidísimo, esto va alargando su propio juguito. Y por último, lo que le vamos a agregar, también son frutos secos. Si tenemos ganas. A ver, no vi ahí la pregunta. No sé si la vieron ustedes. No sé si la temperatura del aceite de coco. Ah, el aceite de coco, acuérdense que a partir de los 18 grados, más o menos, se empieza a endurecer. Ven que acá está duro el aceite de coco. Cuando empieza a ter calor, se derrite. Pero tiene esta gran ventaja, que no pierde las propiedades. Es una grasa saturada, que no va a perder las propiedades. Y que está buenísimo para cocinar. Yo usé esto, podés usar aquí, que es manteca clarificada. Pero, no, acá queda bueno con el coco. Igual podemos usar lo que tenemos, obviamente. Bueno, y la idea es pasarlo a esto, a ver, un potecito acá. Podemos pasarlo. Esto lo puedo dejar mucho más tiempo, y que largue más jugo. Si no, tengo un potecito, lo pongo en el potecito. A ver, acabo acá la cocina. Un potecito. Le agrego frutos secos, tres, cuatro nueces por persona. Y yo generalmente le agrego más coco. Más coco. Hay una cosa que mucha gente dice, bueno, no, pero a mí el coco no me gusta. A mí tampoco me gustaba de chica. El tema es probar las cosas muchísimas veces para darnos cuenta del sabor que tienen. A ver que voy a correr, celu. A ver. Ahí está. Bueno, quiero mostrarles lo que terminamos de cocinar entonces. Tenemos el wok de manzanas caramelizadas, que está buenísimo para comer algo calentito. Tenemos los coquitos, ¿sí? Para poner en el freezer y tener algo dulce. Miren lo que me sobró. Hay como para 15 coquitos de este tamaño. Así que rinde un montón. Tenemos el pudín de chía, ¿sí? Que si lo preparamos a la noche, está buenísimo, en la mañana ya va a estar bien, bien hidratado. Y tenemos la leche de coco, ¿sí? Con chocolate. Que a esto le pueden agregar también lo que quieran. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda de todo esto? ¿Algo que quieran preguntar en lo que nos queda de tiempo? María, Graciela. Bueno, acá dicen genial, riquísimo todo y facilísimo. La verdad que sí, espectacular. Muchísimas gracias. Es esto, ¿no? Saber cómo sustituir. Ya sabemos lo que hace mal, lo que no tenemos que incluir, pero lo difícil es, a veces, cuando no se conoce, poder sustituir. O si ya vienen haciendo un camino, que esa era la inquietud, también muchos papás, bueno, innovar, profundizar, seguir reemplazando ingredientes como las harinas, que aunque sean sin gluten, aunque sean aptas, siguen siendo harinas, se consumen en exceso, siguen inflamando. Así que me parece fantástico, te agradezco muchísimo. Y otra cosa, y Jim, bueno, está preguntando si se forma una capa dura cuando se hace el aceite, la leche de coco, muchas veces eso es aceite y se puede usar para cocinar, no hay problema. Y después... Está buenísimo. Sí. Esa capa dura que se forma, les quiero contar esto, si yo quiero hacer una crema de coco, hago esta leche, y en vez de ponerla en una, nunca la pongo en una botella de pico muy finito porque no va a pasar nunca, si la guardo en la heladera, se separa la grasa del agua y queda taponeada ahí. Entonces, si yo quiero usar esa grasa, voy a poner la leche en la heladera, pero en un bowl de boca ancha. A las cuatro horas, me va a quedar una capa gruesa de esa grasa, que está buenísima, la levanto, la bato un poquitito, y con eso hago una crema de coco, que se usa para un montón de cosas, se usa para comer así, con un poquito de canela u otra cosa, que es buenísimo, o se puede usar para algún postre o algo, no sé para qué lo use la mayoría de las personas, pero está buenísimo. Y si quiero volver a hacer la leche, lo vuelvo a licuar. Generalmente, todas las leches vegetales, como son naturales las que estamos haciendo, no tienen una emulsionante, la que yo compro en el supermercado, o en una dietética, que ya viene preparada, tiene una emulsionante, por eso cuando la abierto es una leche. Si no, acá siempre va a tender a separarse la grasa del agua, así que, si hago una leche de almendra, de cayú, de nueces, de girasol, de coco, siempre voy a tener que volver, cuando la saco, a licuarla, o aunque sea, a batirla fuerte. Una cosa que les quería mostrar, es unos fideos, que los estuve comiendo esta semana, yo hace muchos años que no comía fideos, y me los recomendaron, es de una marca, no sé si la consiguieron en todos lados, que es a base de legumbres. Ah, sí, sí se consiguen. Sí, se consiguen, son buenísimos. Están buenísimos, estos son de arveja, pero vienen de, bueno, de lenteja, de, no sé qué más bien. Y no tienen, a ver, no tienen nada de, son libres de gluten, y también libres de huevo, que hay muchos chicos que son intolerantes al huevo. Entonces, está buenísimo, porque son unos fideos que dentro de la variedad que hay para comprar, es lo mejor que conseguí. Así que bueno, era mostrarles eso para, si tienen ganas de comer algo de pasta, puedan comer algo así. Tal cual. Y otra cosa, Jimé, lo que les quería decir, si todavía los chicos comen, sus hijos de repente comen mucha cantidad de leche, empiecen a usar un 30% de leche de coco y 70% de leche de vaca, y después 50% y 50%, la leche de coco tiene un sabor muy amable, digamos, dentro de lo que son estos leches, entre comillas, vegetales, entonces de a poquitito, ¿no? Para no darles de golpe algo nuevo, para la darza vaya acostumbrando. Y así como todo. En una semana ya, vamos retirando la otra y dándole algún producto que sea mucho mejor. Tal cual. Sí, sí. Totalmente. Una cosita que quiero decir es que a veces cuando se detectan muchos oxalatos, se sospecha que hay un exceso de oxalatos y se lo restringe en la dieta. Es todo un tema en autismo, el consumo de oxalatos. No solo están los oxalatos de la dieta. Un gran problema son los oxalatos que se producen por la candidiasis justamente. Entonces, si restringimos los alimentos con alto contenido de oxalato y estamos dando, por otro lado, mucha harina y otras sustancias que incrementan la candidiasis y no tratamos esa cándida, vamos a seguir con producción endógena de oxalato. Y los oxalatos, no solo son un problema en los niños con autismo, también, los oxalatos son sustancias que van directamente donde hay inflamación y se depositan ahí. E intercambian mineral por metal, en el cerebro, por ejemplo. La base para trastornos también para trastornos seniles de mencia senil y los cálculos de oxalato. Si hay personas que hacen muchos cálculos urinarios por exceso de oxalato, tienen que tener cuidado con esto y pensar que también pueden estar con un desequilibrio intestinal o una disbiosis o una candidiasis importante. Así que, también pensarlo así, ¿no? Para el resto de la familia. Tal cual. Esta es para todos. Como decíamos al comienzo, esto, o sea, no es solamente para el niño o para un niño con trastorno del desarrollo, no es una dieta, sino una propuesta de cambio de hábitos para vivir de manera saludable y que va a beneficiar en tu casa esto. En tu casa come lo mismo, yo como esto en mi casa, ¿no es que? Sí. Es lo que como todos los días. Los invitamos a hacer el cambio después que nos vayan contando, ¿sí? Cómo les fue bien. Y esto siempre decimos nosotros, no es para los chicos, esto es para toda la familia. Una vez cuando tiene un chico con autismo, bueno, uno quiere hacer la dieta para los chicos. No, los chicos nos vienen a enseñar a nosotros a cambiar la manera de comer. Así que esto es para todos. Así que ya escucharon esta charla, no tienen, no hay vuelta atrás. Bueno, bueno, gracias chicas. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. El lunes con el doctor Fabián Volpe vamos a hablar de microbiota, ¿sí? Y bueno, de nuevo vamos a contar con Simena y probablemente Laura Vanelli para toda la parte práctica y rica, sí. Vamos a hacer probióticos. Vamos, sí, vamos a hacer probióticos. Y vamos a ver si cambiamos de plataforma porque Zoom acepta solamente a 100 personas. Bueno, prometemos ver eso como para poder incluir a más gente. Igual esta está grabada y podemos difundirla. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.